Mi nombre es Karen Rodríguez Vázquez. Mi nombre es Felipe González. Francisca Morales Vázquez. Joaquín Salazar Méndez. Nicol Gómez Rodríguez. Valentina Álvarez Muñoz. Marisol Chávez Gatica. Egresé del Colegio Instituto Linares. Estudié en el Instituto Linares. Estudio Medicina en la Universidad de Talca. En el año 2009 entré a la Universidad de Talca a estudiar Psicología. Y estudié Ontología en la Universidad de Talca. Estoy estudiando Medicina. A la Universidad de Talca a estudiar Quineciología. Curso Cuarto Año de Medicina en la Universidad Católica del Maule. Estimados amigas y amigos. En esta oportunidad quisiera presentar a ustedes a través de los testimonios de nuestros becados y sus familias a la Fundación Amigos de Linares. Esto nace a principios del año 2008 de la iniciativa de un grupo de 12 personas, principalmente ex-alumnos del Instituto Linares. El objetivo principal de la Fundación es ayudar económicamente a ex-alumnos del Instituto, para lo cual deben cumplir con dos requisitos. El primero es haber obtenido una excelencia académica en la enseñanza media. Y el segundo es tener necesidades económicas para seguir sus estudios universitarios. En estos momentos, la Fundación tiene ocho becados que cursan las carreras de Medicina, Kinesiología, Odontología y Psicología. Siempre tuve interés en ayudar a la gente y con el pasar de los años entendí que mi vocación estaba dirigida en el ámbito de la psicología. Cuando entré a estudiar esta carrera, tenía una amplia gama de posibilidades que con el tiempo he ido canalizando. La idea de estudiar Medicina nació en mí, en realidad, en cuarto medio, pero siempre había buscado una carrera relacionada con el área social. Finalmente, también siempre me incliné por el área científica y en cuarto conocí la carrera de Medicina, que encontré que podía conjugar las dos áreas que más a mí me gustaban. Desde la enseñanza media siempre me gustó el área científica y en los últimos años decidí estudiar odontología porque la verdad es que mi anhelo es que pueda mejorar la salud de las personas. La beca ha significado algo súper importante para mí, ya que es una buena ayuda, tanto para mí como para mi mamá también, que es el sostén económico que yo tengo. La beca, para mí y para mi familia, fue algo que realmente yo no esperaba y que fue una ayuda demasiado enorme porque gracias a la beca, mis papás y yo también me vi aliviada de poder vivir en Talca, por ejemplo, y poder facilitarme mis estudios, llegar más rápido a hospital. La beca ha sido un gran apoyo. Como nosotros somos cuatro en la universidad, se nos hace súper pesado, mi mamá sobre todo, que es la unidad que está trabajando y ha sido un gran apoyo, es fundamental. De hecho, cuando nos falta la beca, como que quedamos súper cortos. Bueno, ha sido un beneficio súper importante porque en verdad, cuando uno entra a la universidad, ya es mucho el salto que tiene que pegar la familia entre estar pagando un colegio, que, bueno, al ser particular subvencionado, igual pagan, pero no es tanto como ahora pagamos en la universidad. Estudiar en la universidad no es pagar aranceles, sino hay que, lamentablemente aquí en Linares, mandar a los hijos fuera de la ciudad, significa vivir, vestirse, comer, viajar. Y eso duplica y hasta a veces triplica el costo de la carrera. Cuando nosotros supimos que Valentina estaba postulando la beca, la verdad es que fue en un momento bien difícil, mi esposo estaba muy grave. Y fue una buena noticia dentro de todo lo triste de la situación. Y después ya, bueno, mi esposo falleció hace 11 meses. Y realmente, cuando nos dijeron que la Valentina la había obtenido, para nosotros fue una gran alegría. Porque con cuatro hijos en la universidad se hace muy difícil. Para mí ha sido una ayuda muy importante, porque bien como lo dijo Joaquín, yo soy el sostén de la casa. Y así podemos estar más tranquilos sabiendo que contamos con este aporte mensual. Bueno, la verdad que ha significado una gran ayuda, porque usted sabe que nosotros, como ella lo dijo, tenemos otra Lola que está estudiando. Es un gran aporte, una gran seguridad, saber que a cierta altura del mes llega este dinero, que la Francisca va a estar tranquila, costear sus pasajes, sus colaciones. Tiene una tranquilidad. Ayudar por ayudar, por sentirse bien, por... ¿Qué se pone? ¿Tal la manos? Sin esperar nada a cambio. No sé, yo creo que todos los que salen del instituto tienen como esa necesidad de vocación de servicio. Esa vocación de servicio que le da como un sello al colegio, de todos los exalumnos. A mi grupo de compañeras y compañeros siempre les comento que hay un grupo de personas que me ayudan. Y que gracias a ellos estoy tranquila estudiando. Y siempre les comento a ellos también que cuando yo ingrese voy a seguir este mismo camino. Si no existieran personas como usted, todos los que nos están apoyando ahora, yo no sé qué veces esto, yo me pongo en el caso después. Para mí a lo mejor voy a tener una situación económica que me va a permitir poder ayudar a alguien. Es una gran ayuda lo que están haciendo ustedes. Y además invitar a más gente a poder participar de esta iniciativa que para nosotros es demasiado buena. Amigos de Linares, muchas, muchas gracias. Espero algún día decírselo personalmente. Queremos que la Fundación crezca y llegue cada año a más beneficiados. Es por eso que invitamos a todos ustedes a ser parte de esta noble iniciativa. La Fundación crezca y llegue cada año a más beneficiados.